La Secretaría de Economía, a través del Programa Nacional del Financiamiento al Microempresario PRONAFIM, el 25 de marzo llevará a cabo la feria Aprender Jugando, que tiene la finalidad de reunir a 2.000 microempresarios michoacanos. El próximo 25 de marzo en la ciudad de Morelia se llevará a cabo la feria de Aprender Jugando, que es una manera de dar a conocer y presentar modelos didácticos de capacitación para todos los pequeños y medianos microempresarios de Michoacán. La finalidad que tiene la feria, que se realiza en la Coconexpo, es de promover los servicios de microfinanzas con educación financiera y la generación de empleos. El propósito de ello es acercar el conocimiento muy práctico y objetivo para que aquellos apoyos que han sido establecidos a través del Fondo Nacional del Emprendedor y de los fideicomisos que de ahí se desprenden, puedan ser muy accesibles. Los gobiernos federales y estatal llevarán a cabo 200 acciones para el desarrollo económico de Michoacán, las que se podrán analizar en la página web que se creó. A partir de hoy ya existe un portal donde esas 250 acciones divididas en los ejes que se establecieron van a estar disponibles para que todas las personas puedan consultarlo. El funcionario explicó que el evento es completamente gratuito y se contará con la participación de la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Política Social, Profeco y el Servicio Nacional del Empleo Michoacán. Para Coasar TV, Andra Fernández.